Para quienes están de complejos A ti te estoy vigilando desde su tiempo fatal Y vengo, y vengo yo sospechando Ay, de que usted me está engañando Con la muchacha morena Ay, de la escuta, ay, de la escuta Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son siglos Que te han tirado el agua Y ahora te veo descubierto Y se te olvido nada Y ahora te veo descubierto Y se te olvido nada Ay, sí, compártame, chico, compártame Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Pillao, pillado Allí en el estadio No pillé en el malecón Porque yo te vi En el ascensor Allí en el estadio No pillé en el malecón Porque yo te vi En el ascensor Arriba No pillé en el alma No pillé en el lecón No pillé en el alineador No pillé en el escenario